Hola, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo este video porque aquí es de tarde. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a traer mi primera receta que voy a hacer, nopales con bistec. Y aquí ya los tengo limpiecitos. Les quité estos. Tengo chiles cuero, chiles zanateño y chiles serrano. Y aquí tengo una libra de bistec. Dos libras de bistec y tres libras de nopales. Y estos son, que ya les quitamos las espinas, cebolla y cilantro. Y eso, ahorita aquí ya tengo mi agua hirviendo para ponerlos a coser. Ya bien limpiecitos. Y vamos a esperar a que se cosan. Y los nopales también. Y aquí tengo mi agua hirviendo. Tengo bien poquita agua porque los vamos a dejar que se cosan casi a vapor. Y no se enagüeca. Este es un pedazo grande. Bien. Y ponemos la sal. Y así los voy a dejar que se, que se, que se hagan ya también de aquí mismo. Les voy a poner la cebolla. Y las voy a dejar hasta adentro. Y aquí también ya tengo mi cazuela lista. Para el bistec. Y le voy a poner el aceitito. Y ya está listo. Y ya está listo. Y voy a esperar a que estén los demás. Que se caliente la cazuela. La cazuela para poner el bistec. Entonces ya mi cazuela ya está lista para él. La cambié porque aquí no podía poner nada. Y ya está listo. 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 para que un rato que vamos a poner a hacer para que se cose en chimbada a que se cose en chimbada al vicio se le pone un poquito de de limón un poquito de limón para que tenga sabor y así lo vamos a dejar que se dore para que se cose bien los jitomates ya están ya los voy a sacar para ponerlos a moler le voy a poner poquita agua fría aquí para que se muelan y este no estén tan calientes y los voy a a nomás los voy a quebrar un poquito no los voy a moler mucho ya listé también ya está ya le voy a poner la cebolla también los palitos ya estuvieron se les reseco rápido todo voy a esperar que se se dore un poquito la cebolla y aquí tengo un ajo rallado también se lo voy a poner y antes de que se quede el ajo que no se dore tanto tampoco porque está amarga y aquí le voy a poner las palas a mí me gusta dejar el cebollito ahí que se quede tiene más sabor y aquí ya tengo mi cilantro bien así que ya se la beben de temprano para que no se le hiciera pachiche o cambio de color y aquí que ya se revolvió todo bien miren la salsa que no quede tan molida así si quieren le ponen toda la salsa si no lo que les gusta le ponen y miren esos son los nopales con besté ustedes le pueden poner la salsa que ustedes gusten y aquí le estoy tanteando que que se vea bien la salsa en el aquí y aquí con agua de los mismos y tomates le voy a poner una poquita depende como ustedes les guste y de caldurito los pueden dejar de calduritos bien con esta para que su su salsa o su salga más rica póngale un poquito de sazón de olla un poquito para que se pinte el el chile y le de sabor también porque a veces los jitomates no están rojos y no pues la salsa está muy descolorida o el chile miren ya los voy a dejar a que hiervan por unos 5 minutos pues no más que se fría el chile ya pasaron los 5 minutos ya hirvió bien está hirviendo muy bien y si les gustó el video regálenme un like suscríbanse comenten comenten compartan el video en sus redes sociales y si miren que ricos están y no los dejen hervir mucho más porque los nopalitos se los pueden deshacer están bien ricos les recomiendo que los hagan y me sobró chile nosotros hacemos chile otros lugares le llaman salsa los espero hasta el próximo video y gracias por verme hasta pronto bye bye miren que ricos se ven con su bistec su cilantro los voy a probar los dejé que se infrieran un poquito mmm están deliciosos el chile está perfecto no está tan picoso pero si a ustedes les gusta que enchile más le pongan más chile pero hay gente que no le gusta tan picoso entonces así está bien miren en su bistecito los invito a que los hagan se los recomiendo son muy ricos puedo agarrar está muy grande a ver este miren compren bistec de pulpa pulpa negra mmm ese sale muy suavecito no se viste mmm rico los nopales muy nutritivos bueno pues nos vemos hasta el próximo video no